El Racing es el equipo de tus sentimientos más profundos. Es ya un sentimiento. Aprendes o te enseñan a quererlo. Hago las pruebas en Benjamín. Son Benjamín de segundo año y el primer año que el Racing tiene equipo que es Alevín. En las categorías inferiores. El Racing es el club de mi tierra, el club de mis amores. El club de todos los cántabros y para los niños cántabros es un sueño llegar a jugar en el primer equipo. Es más, para nosotros es como nuestra vida, el Racing no se entendería. Para mí el Racing es mi casa, el club de mi tierra. Es el sueño de todo canterano y es una ilusión muy grande poder hacerlo con el primer equipo siendo tan joven. Para mí el haber jugado en el Racing no es todo. El Racing que se lo puede elegir de Cantabria para competir y tener jugadores entre los mejores de España tiene que ser un motivo de orgullo. Para mí el Racing de Santander es el club de mi casa porque yo soy de allí. A Colsa. Me fijaba mucho en Colsa, en Dulce en esos años. Y me gustaba mucho Colsa. Es donde he jugado toda mi vida. El equipo que desde pequeño he ido a ver al campo con mi padre. Hombre, pues vivir la primera, jugar en primera, el primero es debutar con ellos, pero si puedo, ir a primera con el Racing. Le dije que sí, que me encantaría, que para mí jugar en el Racing siempre había sido un sueño. Con 18 años me dio la oportunidad de jugar y de vestir su camiseta. Sí, yo la verdad que no he vivido mucho Santander pero he leído muchas veces por ahí que no siento los colores del Racing o lo que sea, pero eso es totalmente mentira. Yo al Racing le tengo mucho cariño, sé lo que es el Racing, sé lo que ha sido para mi familia, sé lo que ha sido para mí. Pues volver a mi casa. Lo dije cuando llegué, desde que salí la primera vez del Racing mi intención fue volver en cuanto pudiera. Y para mí el sueño, un sueño cumplido ya lo he hecho, que es jugar en el Racing de Santander en casa ante mis amigos, mi afición, mi familia. Ese es un sueño, yo creo que para todo el mundo, al final para el que es de Sevilla jugar en Sevilla, para el que es de Barcelona jugar, pues eso. Y para mí que soy de Santander mi sueño era jugar en el Sardinero. De pequeño ya cuando te fichas al Racing y has ido al Racing pues toda la vida, pues es algo increíble. Y ya, pero bueno, llega un momento que no te conformas, quieres subir al primer equipo, una vez subes al primer equipo pues quieres jugar de titular. Y bueno, desde entonces pues se arraigó un sentimiento que no se pierde y esto es lo que queda del Racing. La gente que, de la cantera, que intenta llegar al primer equipo, que todos intentan eso, es algo muy especial y creo que por ello hay un esfuerzo de más, unas ganas de más, ¿no? Y eso creo que es la principal virtud de cada uno de nosotros que estamos en el equipo. Del único al final al que realmente soy y, bueno, un equipo al que me encantaría volver. Con esa gente al final es que tienes muchos vínculos, aunque en lo personal no hayamos coincidido más que en esa época, lo que nos une pues está presente, ¿no? ¡Hasta la muerte! 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 ¡Hasta la muerte!